¿Qué pasa con las ciudades intermedias? La estación de Segovia está en medio del campo, la estación de Guadalajara está en medio del campo, la estación de Cuenca está en medio del campo, la estación de Utierrequena está en medio del campo. Bueno, es que si nos empeñamos desde los ayuntamientos en poner la estación en medio del campo porque resulta que eso va a tener un desarrollo urbanístico estupendo, pues lo lógico es que eso tenga muy poco efecto en la ciudad de que se trate. O sea que también eso es así. La estación de Segovia